La Diputada del Partido de la U en Casanare, Sonia Bernal, es nuevamente parte de la codirección de este partido. Fue reelegida el pasado fin de semana. Diputada, ¿cómo se logra esta reelección? Bueno, gracias a Dios, es una campaña que se hace en todo el país, con todas las mujeres representantes de los diferentes directorios departamental y de las ciudades capitales. Y de algunos otros municipios como los distritos especiales. Y bueno, pusimos el nombre a consideración, le planteamos a las mujeres del país lo que hemos venido haciendo desde la Dirección Nacional para las Mujeres. Y bueno, la gente quiso, todas ellas por unanimidad, tuvimos 67 votos, quienes consideraron que era bueno que yo continúe en la Dirección Nacional por dos años más, como en la máxima espacio que tiene el Partido de la U. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar usted como mujer y además como miembro de la Dirección? ¿Es de convidada de piedra o tienen alguna función especial? Una codirectora tiene las funciones, un codirector o una codirectora, somos 21, tenemos las funciones de tomar las decisiones nacionales con respecto al partido. Es decir, desde conceder avales hasta establecer las políticas públicas que maneja la bancada a nivel del Congreso. Pues acá en Casanare me conocen que seré todo menos convidada de piedra, es imposible quedarme callada, no tengo rodilleras, la credencial mía no vino con rodilleras. Y ahora cuando tengo el respaldo de todas las mujeres del país, tengo mayor posibilidad de hablar con tono mayor, como me he caracterizado, para lograr que representantes y senadores tengan en cuenta la condición de la mujer. Una de las cosas puntuales, Wilson, es lograr que las solicitudes de avales de las mujeres en el país para los diferentes espacios locales tenga prioridad la mujer para que tenga la consecución de ese aval. Diputada, ¿cuándo se definen ya los avales de corporaciones, alcaldías, gobernación? Sabemos que es Alirio Guzmán, pero hay un anuncio de intención del aval. Correcto, Alirio tiene un anuncio de aval, pero ya el documento como tal empiezan a salir hoy, miércoles, a partir de las horas de la tarde, porque vamos a trabajar hoy miércoles, jueves, viernes y sábado, hasta lograr sacar gran cantidad de avales cerca a la meta, son 16 mil. De los primeros que saldrá, por supuesto, que es el de Alirio Guzmán a la gobernación de Casanare y Carlos Frey Mejía a la capital de Yopal. ¿Continuará usted en la asamblea? Sí, con el favor de Dios y con el respaldo de quienes les parezca bien el trabajo que hemos hecho, ambiental, social, con el empresariado, con las mujeres, las posiciones y oposiciones que hemos tenido en el gobierno, los aplausos que hemos tenido que dar, pero también las advertencias y los votos negativos. Esperamos que eso permita que la gente me respalde para seguir siendo diputada del Casanare. Muy amable, Sonia Bernal. Muchas gracias a usted, un abrazo a todos. Es la diputada Sonia Bernal, miembro de la Junta Directiva del Partido de la U, igualmente aspirante a la Asamblea de Casanare. No se pierda la visita, no este domingo, sino cualquiera, porque Wilson Durán hace entrevistas muy interesantes, consigue que uno esté cómodo y que le diga de pronto hasta más de lo que quería. La visita con Wilson Durán Durán, domingo, 9 de la mañana.